Te voy a demostrar hoy mismo, en este mismo vídeo, por qué Sonic Adventure 2 Battle es el mejor juego de Sonic. Así que venga, vamos allá. Primera prueba de que esto es así. ¿Puedes poner a una muerta de menú? Está muy bien, mola. No pasa nada. Este juego demuestra que Sonic es un delincuente juvenil, o sea, míralo, se escapa del gobierno, está guay. Rompemos algo de un helicóptero, seguro que no lo necesitan. ¡Saltemos! ¡A mamarla! ¡Woo! ¡Oh, nos vamos a chocar contra ese JPG! ¡Tiri escape! ¡Huye del ejército! Pues vale. ¡Bum! Deberíamos haber reventado contra el suelo, pero... Este es un juego de Sonic, señores. Cine. Vamos a ver, dime un comienzo mejor para un videojuego. Toma por culo, venga. ¡Fuera, taxi! Seguro que estamos jugando la parte hero, ¿verdad? Nadie sabe de esto, pero yo voy a demostrar que esto es un arma infalible. Ya verás, ya verás. ¡Hola! ¡Toma! Perdón. Oye, vuelve aquí. Tío, vas a ser mi arma durante todo el trayecto. ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Hay uno como tú! A ver, besense. ¡Toma! Ya está, vale. ¡Vale! Así me rompí la pierna. En verdad no, ¿sabes? Pero... Vamos a ver, es que tenemos tres modalidades super guays, tío. Mira, mira, mira. Con Sonic podemos hacer piruetas super chungas. ¡Pum! Un escudo y... ¡Pierda! La he liado, pero no. Ven aquí, mofeta. ¡Yay! ¡Oh! Knights, te echo de menos, bebé. ¿Dónde te metes? ¡Ah! ¡Ay, tengo una vida! ¡Bien! ¡Hombre! ¡Chao! ¡Hola, ven aquí! ¡Vamos a pasarlo bien! ¡Sí! ¡Toma! ¡Venga, otra, otra! ¡No, no! ¡Oye! ¡Lo han roto! ¡Que lo...! ¡Madre mía! ¿Te imaginas que ves la ventana de tu casa y ves esto correr? ¡Pándalo! ¡Hola! Y... ¡Pum! Soy invencible. ¡Hombre de hierro, folgore! ¡Invencible, folgore! ¡Valiente y fuerte, folgore! ¡Él siempre vencerá! ¿Por qué no me he pegado el raíl? ¡No! ¡No, Sonic! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Por favor, Sonic! ¡SONIC! ¡No! Esto es lo normal, tío. Es el mejor juego de Sonic por esto, tío. Solo por esto. O sea... ¿Te imaginas la cantidad de coches que está esto pasando? Es el gobierno. O sea, es como... No lo sé. Diría que tiene licencia para esto, pero realmente no la tiene. O sea, es... ¡Hola, Big! ¿Qué rango me van a dar? ¡Y... ¡Una C! ¡De caramba! ¡Qué bueno soy! ¿What? ¡Hostia, un negro! ¡Es un emo sonriendo! Di que sí, rey. Eres perfecto. Pero no solo podemos jugar con Sonic, obviamente. Tenemos... ¡A Tails! ¿El mejor amigo de eso? ¿Es un jorobado en una señal de tráfico? ¡Wiii! ¡No me preocupa nada! Tails antes molaba más porque podías echar carreras con Sonic. Y ahora... ¡Qué gracia tiene esto! Yo quiero volar con Tails, ¿no? Está atrapado aquí en un orinal con patas. Porque hay un cartel de ese busca de... ¡Oh, Dios mío! Soy súper caro, ¿eh? No veas y... ¿Por qué no tengo flequillo? ¡Me cansé de ser buena onda! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya hemos visto la trampa. ¡Oh! Bueno, esa no la he visto. También tenemos otros niveles con Knuckles. Ahí estamos. ¿Cómo lo lleva, Hobutown? He cantando amapolas para que no vuelan los cadáveres que tengo en el jardín. Bienvenidos a las desventuras de Knuckles. Hoy estamos en el planetario. ¿No es este el mejor juego de Sonic, tío? O sea, fíjate. ¿Juego romper cajas? ¿Qué juego se puede hacer eso? Todos los Sonic. ¡Cállate! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí! ¿Me cayó un meteorito encima? Hola. ¿Usted ha visto por casualidad una...? ¡Ah! En el espacio hay cosas muy extrañas, como la foca espacial. ¿Dónde abutan los meteoritos? ¡Uy, mira! Me acabo de encontrar con un fragmento de la master. ¿Así de por casualidad? Pues... Vale. ¡Gracias! Pero no es solo eso. También podemos jugar con los nuevos personajes. ¡Ahí estamos! ¡Somos super cool! Os voy a dar un resumen de cómo se juega con Shadow. ¿Listos? Vamos allá. Me he pillado un avión. Estoy bien, ¿eh? Soy la forma de vida definitiva. O sea... ¡Por favor! Es una pila de cajas. ¡Maria! ¡Eh! Aquí hay una vida. ¡Yay! Como la que María nunca pudo tener. ¡María! ¡Qué espantapájaros tan horrible! María era más guapa. ¡María! Aquí es donde empezó todo. En la colonia espacial. ¡María, te echo de menos! ¡María! ¡Jolín, tío! Eres muy pesado. ¡Soplasta! ¡Ve al psicólogo! ¡Pero no haces por saco! No intentes acallar mis sentimientos. No eres importante. No eres relevante. ¡Dios! Lo he hecho por ti, María. ¡Hostia! Os pensabais que nunca ibas a jugar conmigo, ¿eh? No te兒. Juego jugar con Eggman es súper, súper guay, tío. Me puedo acceder a sitios más militares y tal. Puedo hacer lo que me dé la mana. Fíjate, puedo reventar todo esto. Y... Hola, Pay. Pop, 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 pop. Reventar cajas. El videojuego. Que no estoy de coña, tío. Solo estoy reventando cajas, o sea... Y luego podemos jugar con Rush, la murcielagona. Ahí estamos, mira como me tiemblan las orejas. ¡Uy, parezco vegeta! Hola Rey, dime una cosa. ¿Dónde se va hacia las esmeraldas? ¿Vamos? ¿No? ¿Vale? Pues a tomar por culo. Y tú no me mires así, podría ser el siguiente como no me digas lo que quiero saber. Son hay cuatro, physics. ¡Mierda! ¡Chao! También podemos utilizar las televisiones para que nos ayuden a encontrar los fragmentos. ¡Vamos a ver! Vale. También podemos enfrentarnos a nuestros enemigos. Vamos allá. ¡Muere perra! ¡Muere! 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 ¡He ganado a un puto viejo! ¡Sí! ¡Ya mata a mi médico! ¿Por qué se interrumpen cuando hablan? ¡Qué maleducados, por favor! ¡Tú eres el culest! Ya verás. Voy a culear yo. ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí! ¡También tenemos carreras de coches! Nadie sabía de esto, ¿eh? Pues sí, colegas. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Qué rápido vamos! ¡Tiembla Mario Kart! ¡Que va Sonic! ¡Eh, cabrones! ¡Esperadme! ¡Hola, Shadow! ¡Shadow! ¡No me empujes! ¡Estoy lamentándome Sonic! ¡Cállate! ¡Eh! ¡Tengo un turbo! ¡Vamos a usarlo! ¡Ah! ¡Este juego de coches mola! ¡Maria! ¡Oh, me odio cuando me dejaron detrás! Pues no te quedes atrás, tonta. ¡I could have done better! ¡Eh! Lo tengo. ¿Sabéis lo que no tengo? ¡Amarilla en mi vida! ¡Maria! ¡Se viene Epic Gaming, chavales! ¡Uh! ¿Dónde están las Chaos Emeralds? ¡Ahí está! Es que como la gente va a decir que este juego está sobrevalorado, si es lo mejor de Sonic, es el mejor juego de Sonic... Bueno, no sé qué están haciendo, pero vale. Chicos, no os emocionéis. Estaba haciendo otra cosa. Pero no pasa nada. Tenemos a Sonic y Shadow Plátano. A ver, violagarto. ¡Vamos allá! ¡Big Gaming, wudu! ¡Toma! Shadow, vamos allá. ¡Maria! ¡Ya voy! Me han echado. ¡Maria! ¡Otra vez! Así es, soy el conserje y he vuelto. Seleccionamos cebolla. Ravioli. ¡Qué bonitos son los orfanatos hoy en día! Así es, también podemos jugar con... ¡Hostia, dieron una pistola! ¡Dale, Ravioli! ¡Tírale con todo! Eso es, tiene poder de escalada porque le hemos mezclado 20.000 animales en un laboratorio. ¡He ganado! Digo, ¡ha ganado él! No es como que pague yo mi sueño frustrado de ganar algo en la vida. Y es lo que ahora va a conseguir mi hijo. ¡Ey, lo tenemos! ¿Cuál es mi premio? Dame dinero. Vacío. El de chicas también. Espera, ¿qué? ¡María, ¿por qué? ¡Ay, les doy! Vale. ¡Felio! ¡Felio! Gracias por ver el video.